Seguimos en desayunos informales y les decíamos, había comenzado la transición, luego Luis Lacalle Pou tuvo unos días de vacaciones y retoma hoy las reuniones. Pero hablamos también de la reunión entre el Ministro actual y el futuro Ministro de Industria, Energía y Minería y algunos de los temas que se han puesto sobre la mesa, como la liberación de combustible y mucho más, lo vamos a hablar hoy con Omar Paganini, el futuro Ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bien, antes que nada, ¿cómo viene funcionando la transición? Es de los ministerios que se habló menos en las reuniones, a la salida de la reunión. Sí, siempre me dicen eso, pero siempre estaban ustedes a la salida y hemos conversado. Muy bien, la relación viene funcionando bien, ya van dos reuniones, hoy es la tercera. Es un ministerio vasto que tiene muchas direcciones y muchas temáticas, y bueno, hemos ido tratando de cubrir con el Ministro Monsequi, con la subsecretaria de OTI y con el equipo nuestro, Walter Berry y Macarena Rubio. Así que estamos en plena recepción de información, se nos ha dado una primera entrega, hemos pedido más, pero la cosa viene con mucha normalidad, digamos. En principio se había hablado de usted más para presidencia de UTE, de repente también por la experiencia en temas energéticos. Ahora que después de todo este reacomodo de gabinete le va a tocar encabezar el Ministerio de Industria, ¿cómo ve lo que ha sido la gestión del Frente Amplio en ese ministerio? Bueno, a ver, estamos recién recibiendo información en general, a nivel general teníamos bastantes estudios hechos sobre la parte energética, estamos entendiendo más sobre el resto de las temáticas. Como ustedes saben, el Uruguay está en un proceso donde necesita acceder mayores niveles de competitividad en general. Los niveles de competitividad requieren, por un lado, de costos, por otro lado, de innovación. Se han hecho cosas en ambas direcciones, pero la parte de costos es la que está más compleja. Vamos a tratar de lograr competitividad a través, en el mediano plazo, porque hay que lograr cosas sostenibles de mejoras de costos, pero también hay que impulsar la industria 4.0, que implica la tecnología en la industria en general. Mucho se ha hablado del cambio de matriz energética, ¿no? ¿Cómo se encara eso desde una nueva administración? Sobre todo pensando en los televidentes, ¿no? O sea, porque es muy importante para los costos país, para la generación de energía, por una cantidad de temas. Entonces, ¿cómo se ve ese cambio de matriz? Bueno, el proceso del cambio de matriz, que lo que se realizó fue un cambio fuerte en la matriz eléctrica, sobre todo, empezó en 2007. Como ustedes lo conocen, perfectamente, ha sido muy conversado. En el 2010 hubo un acuerdo multipartidario que, de alguna manera, lo soportó, lo alentó. Y nosotros, en términos generales, en la parte eléctrica, nos parece que lo que sucedió fue muy correcto, con algunos matices que ahora podemos entrar a profundizar. En primer lugar, lo que sucede es que el Uruguay logró una mucho menor dependencia y riesgo frente a problemas de sequía, digamos, y también logró un impacto muy fuerte de las energías renovables no convencionales, la eólica particularmente, pero también la biomasa y la solar. Todo eso cambia nuestra matriz de emisiones y nos hace más sustentables de punto de vista ambiental, lo cual está muy bien. Lo que nosotros, en algún momento, hemos cuestionado es que, de alguna manera, el plan fue mucho más allá, la ejecución del plan fue mucho más allá de lo que se había planificado. Tenemos una, por decirlo en criollo, energía extra, una sobrecapacidad hoy por hoy. Correcto, sí. ¿Y podemos colocar esa energía a buen precio? ¿O eso es la parte complicada? Bueno, ese es un poco el problema porque es una energía variable, en la medida que es energía variable, es energía que uno puede tenerla o no, y es energía que en el mercado vale menos, y también uno depende más de necesidades puntuales de los vecinos. En esa medida se han conseguido, en los últimos años, algunos negocios de exportación interesantes, pero no se han conseguido negocios que, de alguna manera, compensen esa energía que está comprada y que hay que a veces vertir. Y a su vez nos comprometimos a comprar el excedente de energía UPM. Sí, bueno, pero eso faltan unos años todavía, y como ustedes saben, la demanda va creciendo. Es probable que de aquí al 2024, 2025, ese exceso de energía ya no lo tengamos tanto. Lo que nosotros entendemos es que en esta etapa se logró sí disminuir la volatilidad que teníamos cuando variaba la oferta hídrica, y al mismo tiempo eso genera menor volatilidad de precios o de costos más bien, de costos de aprovisionamiento de la demanda, no así, no se logró la competitividad en términos de costos finales. Bien. En la parte de combustibles la discusión puede ser un poco otra. Bien, bueno, vayamos a eso antes, entonces, de mi pregunta. Claro, no, porque además ha sido un tema que estuvo muy en campaña, que fue el de la importación y la liberación del mercado de combustibles. Si ustedes tienen muchas ganas de hablar de eso, ya me di cuenta. Bueno, porque en realidad se habló... No, porque fue un tema de campaña lo que pasa. No, porque en un principio se habló que no, no a la importación de combustibles, y después se dijo que sí, que no era ya, pero que podía ser. Después también tiene que ver con el acuerdo. Síntesis perfecta de lo que... Claro, pero... Que no era ya, pero podía ser. Exactamente. Yo no dije que no, me pusieron el titular de que no en la prensa. Pero hubo presión de la coalición para que no se diera. No, 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 lo que pasa es que en la coalición había que hacer un acuerdo, el acuerdo, digamos, para el Balotage, y ese tema no fue un tema que se pudo incluir en ese momento porque requería discusiones mayores, digamos. Y porque había bienes encontradas... Y hay dudas, es un tema muy fuerte para el Uruguay, ¿verdad? Yo lo digo de otra manera. Acá lo que precisamos es lograr que nuestros costos de combustibles converjan con los costos regionales y sean competitivos, o sea, converjan a la paridad de importación. Ese es el objetivo de toda la coalición y eso es lo que queremos. Lo cual no es decir, voy a bajar los precios, es decir, voy a lograr que los costos converjan. Ahora, herramientas para que los costos converjan hay varias. Una de ellas puede ser la liberación de importación, que requiere una serie de medidas complementarias porque no es cuestión de decir, bueno, importamos, es cuestión de decir, bueno, por dónde, con qué capacidad de logística, con qué responsabilidades de las personas que importan. O sea, hay toda una serie de cosas que... Y además hay otra cosa. Aparentemente ANCAP, si uno mira solo el negocio refinado, sería competitivo con el importado. Eso es lo que dicen las autoridades de ANCAP. ¿En el gasoil está bastante cerca la paridad? Sí, un poquito por arriba, en fin, ahí. En el supergas, por supuesto, la discusión es otra, pero en el ANAFTA siempre está por arriba. Y ahí eso oscila según el momento. Entonces, en la medida en que logremos la convergencia, tal vez esta medida no esté, en la medida en que para lograr un eficaz impulso de la eficiencia en el mercado haya que ir a la importación, lo manejaremos, no va a ser ya seguro. No es un tema exclusivamente del Ministerio de Industria, tiene que ver mucho el Ministerio de Economía también, y habrá que lidiar con Arbeleche, pero ¿es lógico que se esté pagando casi la mitad del precio del litro de combustible que sea para impuestos? Bueno, ese sí es un tema de Arbeleche que se lo dejo a su consideración. Bien. ¿Qué tal lejos estamos de la electrificación del transporte? Estamos cerca en algunas cosas, un poquito más lejos en otras, pero es una tendencia fuerte en la que queremos sí apostar con todo, digamos. Por un lado, uno tiene que tener claro de que existe el mercado de las flotas, ya sea de transporte público como de carga local o demás, que uno puede manejarlas con una política especial para electrificarlas. Y por otro lado están los automóviles particulares. Los automóviles particulares claramente dependen de la decisión de las personas y de la oferta que hay en el mercado. Entonces, por un lado, eso va a avanzar en dos direcciones. Ya se está haciendo algún esfuerzo con la electrificación del transporte colectivo a partir de Omnibus Eléctrico. Ese proceso seguramente va a tener algún ajuste, pero va a seguir. Vamos a intentar que se vaya avanzando en el transporte eléctrico a nivel del transporte colectivo. También a nivel de taxis han habido problemas, hay que tratar de ayudar a que eso se resuelva. Y también es cierto, hay que saberlo, que en el mundo esto viene. Y la oferta de vehículos eléctricos es cada vez mayor. Incluso hay fabricantes de primera línea que están anunciando para dentro de pocos años discontinuar sus vehículos a combustión en Europa, por ejemplo. Uruguay debería ser vanguardia en esta línea porque tiene electricidad, tiene electricidad abundante, tiene electricidad renovable, lo cual en el caso de ir hacia lo eléctrico nos permite incluso depender menos del combustible fósil, porque en otros países uno dice electrificamos, pero a la larga lo que está haciendo es usando electricidad de origen de carbón o de fuel oil. En Uruguay si vamos a electrificación vamos a ir a electricidad renovable, lo cual mejora. Que esto implica más cuidado del medio ambiente. Exactamente. Y se tienen que seguir desarrollando también las estaciones de carga. Eso requiere desarrollar la red de estaciones de carga y también organizar de manera, digamos, proactiva la carga domiciliaria. Pero el transporte eléctrico además tiene una gran ventaja que es que la red de distribución está. O sea, uno tiene la red eléctrica. Después habrá que poner la estación de carga, pero es solo el final. Habrá que después ver el perfil de carga como cambia, si de noche aparece un pico de consumo por la carga de vehículos. Todas cosas que se van a ir dando gradualmente, por suerte y suavemente, en el mundo de la gente. Ustedes saben que los vehículos duran muchos años en uso, de manera que no es que mañana no haya más vehículos a combustión. Es un proceso gradual, es un proceso que queremos de alguna manera facilitar. Después del problema generado con todo el entorno, el caso Sendik y Ancap y los 800 millones de dólares, bueno, el nuevo directorio de Ancap ha ido generando una serie de ajustes que le ha permitido mejorar los números de la pérdida, haciendo una suerte de gestión más eficaz y también teniendo en cuenta algunos sectores sensibles por los cuales se perdía mucho dinero. No se llegó a cerrar algún sector que también muy sensible, porque también estaba el tema de los funcionarios, del gremio, etc. ¿Cómo piensan encarar la gestión de Ancap? ¿Va a tener este tamaño? ¿Van a recortar? ¿Cómo van a manejar esa gestión que ha sido tan sensible y tan... Bueno, estamos en etapa de estudio. Sin duda, lo que tú describes es correcto, es decir, Ancap en la última gestión logró estabilizar sus números a partir de un ajuste y un control mejor de su performance, eso nos parece positivo, en esa dirección hay que seguir. Después hay algunos problemas más estructurales que hay que ver cómo se encaran. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que el impulso de los biocombustibles es importante, que el desarrollo de Bella Unión nos importa, pero no nos parece que tenga que estar el sobrecostos que se paga por los biocombustibles, incluido directamente en la tarifa de combustible. Claro. O sea, hay que ir más hacia una visión, si lo que nos importa es el desarrollo local, el desarrollo de Bella Unión requiere un plan energético. ¿Alguna está bien cómo está? No, Alguna hay que seguirlo desarrollando, incluso potenciándolo hacia diversificarse y depender lo menos posible de los problemas que tenemos. Pero lo que no, eso requiere mucho estudio. Lo que sin duda no está bien es que uno diga, bueno, entonces si el etanol que compramos, porque por ley tiene que ser fabricado en Uruguay, producido en Uruguay, cuesta muy caro, lo tenemos que trasladar sin más al costo del combustible. Y si se importara el combustible, si hubiese una liberalización, también tiene que incluir un porcentaje de biocombustible, ¿no? Sí, la ley está vigente y incluir biocombustible nos parece razonable. O igual, de hecho, se incluye bastante más que lo que dice la ley en la NAFTA. ¿Y ya hay nombres para ANCAP, UTE, OCE? No, estamos en plena etapa de armado del equipo. En eso interviene, por supuesto, el presidente. Y estamos en etapa de preparación de los equipos, así que no voy a manejar nombres al respecto, pero se va a avanzar. Y bueno, vamos a llegar muy bien en plazo a los requerimientos. Ustedes habrán visto que este equipo de gobierno ha avanzado muy rápido en ir conformando los elencos. Bien, y tuvo una reunión además con la Unión de Exportadores. ¿Qué le plantearon en esa reunión? Bueno, la Unión de Exportadores, como es su función, le importa mucho aumentar al máximo la competitividad de nuestras exportaciones. Por lo tanto, lo que ellos tienen es un diagnóstico de distintos puntos donde se puede ir mejorando, sobre todo la gestión del Estado vinculado con las exportaciones. Y lo vamos a estudiar, lo hemos recibido y lo vamos a procesar para ver si son viables de ir llevando adelante. Volviendo a lo de la matriz energética, una de las quejas de los uruguayos en los últimos años ha sido que hubo cambio en matriz energética, tenemos una sobreproducción de energía. UTE tiene superávit, pero eso no se ve en lo que uno paga por el consumo. ¿Va a haber otra política por parte del Ministerio en cuanto a pedirle a las empresas públicas que si tienen superávit se le vuelque a rentas generales? ¿Se va a tratar de que esto se vea reflejado en las facturas de los ciudadanos? Lo que dice el programa y es lo que queremos desarrollar es que las tarifas tengan una evolución técnica. Esto quiere decir que tengan una evolución vinculada con su evolución de costos y para eso necesitamos que haya un regulador que hoy existe, que se llame la UCEA, pero que sea más independiente y que pueda tener una voz en el tema tarifas. Y capacidad de decisión, porque la UCEA ha dicho cosas y después los entes o el Ministerio de Economía no han dado bolilla. Existe una restricción constitucional para eso que tú decís, que es que al final la palabra es la del Ejecutivo. Eso no quiere decir que la UCEA no tenga una injerencia mayor en el proceso, que es lo que queremos. Y además una independencia mayor y recursos para poder analizar sus propios números y concluir cuáles deberían ser las tarifas sonables. Claro, pero ¿para qué tener un organismo regulador si en definitiva la palabra final la va a tener el Ejecutivo? Bueno, pero que la tenga, pero con una opinión vinculante, o por lo menos una opinión obligatoria, que vinculante no puede ser tampoco, o con una opinión pública conocida por parte de la UCEA, que de alguna manera genere la explicación de por qué, si no es eso, cuál es. Claro. Porque ahí después viene el segundo razonamiento que creo que es importante tener claro. Las empresas del Estado son propiedad del Estado y por lo tanto deberían producir dividendos. O sea, volcar dividendos y rentas generales no está mal. Lo que sucede en el mundo normalmente es que una empresa de determinado sector de la energía o de determinado sector de la economía produce normalmente sobre su patrimonio un cierto valor. Aquí ha sucedido una cosa más discrecional, si necesito me das, si no necesito no me das. Queremos ir en ese sentido también a una visión más técnica de la situación. Pero en su criterio la tarifa de UTE debería haber sido más baja para los guayos. En algún momento sí. En algún momento UTE decía el aumento razonable para seguir inclusive hasta aportando a rentas generales tenía que ser de 5%, pero después en definitiva se terminaba aumentando. Lo que pasa es que no entremos, quiero entrar en el pequeño detalle de la coyuntura antes que entre María Noel que ya la veía pronto. No, porque habló de tarifas y me quedó ahí. La evolución reciente no ha sido tan favorable. Eso es verdad. La evolución reciente no es que sobra dinero en UTE y podríamos bajar las tarifas alegremente. De hecho UTE es la que está más alineada. Pero si uno mira lo que sucede con Mancap, por ejemplo, tenemos un aumento del petróleo bastante marcado y un aumento del dólar también. Ambos pegan en su principal costo. Entonces, si uno sigue los costos como queremos, después tenemos que trabajar en racionalizar y mejorar los costos. Pero del principal insumo se puede hacer poco, digamos. Y eso no lo reconocemos después de un año. Bueno, eso genera problemas. Bien, y de todo lo que hablamos en realidad de lo que viene, de los proyectos del próximo gobierno, y mucho tiene que ver con la decisión del gobierno actual de no aumentar las tarifas. Bueno, eso iba, justamente. Entonces, lo que no parece... Lo que el gobierno actual hizo me parece que es decir, bueno, vean ustedes, pasen el problema, pero la verdad es que desde el punto de vista nuestro lo que correspondía no era aumentar, sino ajustar a los costos. A la inflación. Y al dólar que cambió. Pero ahora no van a tener más remedio que aumentar. No sé, estamos en evaluación de la situación a ver qué es lo que vamos a hacer. En el tema... Perdón. Ahí sí, por supuesto, que intervienen varios gabinetes. Sí, claro. Sí, sí, claro. No, industria, energía y minería, digamos. Las pymes ocupan un lugar central en la economía del país. Y es un tema muy sensible porque justamente ante las inversiones de industrias extranjeras, se pone el caso de UPM, se le dan una cantidad de requisitos que les permiten instalarse y en general las pymes en Uruguay se quejan de que no reciben el mismo tratamiento y eso muchas veces las hace peligrar. ¿Cuál va a ser la política destinada a las pequeñas y medianas? Está en el programa una política de favorecer a las pymes justamente en una serie de temáticas. Incluso va a haber un programa a nivel más transversal en el gobierno. Estamos viendo bien dónde se va a alojar y demás para fortalecer el apoyo de las pymes tanto en simplificarles la vida al principio de su existencia desde el punto de vista de creación y también de impuestos como a nivel de distintos instrumentos de promoción. También en eso estamos trabajando en equipo con el Ministerio de Economía. ¿Cuál es a su criterio el principal tema que se va a incluir en la ley de urgente consideración que tiene que ver con este ámbito? Bueno, sin duda la mayor independencia de los reguladores es uno de los temas que se va a incluir. O sea, el fortalecer al regulador. Nosotros siempre decimos que los entes autónomos nuestros son varias cosas, no son una empresa solamente. Se dice, habla, son empresas públicas, pero en realidad son más que empresas en una cantidad de aspectos y menos que empresas en otros. Regulan una parte de su mercado, tienen bastante discrecionalidad para tomar decisiones que en otros casos toman los accionistas. A veces son agencias de desarrollo porque, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a comprar más caro el etanol porque así desarrollamos una zona del país. Nosotros lo que queremos es ir separando los roles. Entonces, una primera separación de roles es decir, el regulador, el que opina sobre cómo está el mercado, no es la empresa. Y eso va a estar en la ley de urgente consideración. El regulador, que es la UCEA, en este caso, se va a fortalecer y se va a hacer independiente. Que hoy cuelga de presidencia, digamos. De a poco vamos a ir tratando de desarmar esta historia de los muchos roles. Uno de ellos es el tema de los subsidios directos y específicos a determinadas zonas de desarrollo o lo que sea, que tampoco debería ser una decisión de incluir la tarifa alegremente, debería venir explícito y ser claro. ¿Cuál es tu opinión acerca de la regasificadora que no fue? Bueno, yo escribí sobre esto bastante. A veces escribí con mi firma, alguna vez con la firma del Observatorio de Energía, que escribimos varios, en la Universidad Católica. En la Universidad Católica siempre dijimos que el proyecto era muy grande. La introducción del gas natural en la matriz uruguaya es una necesidad, de repente no para mañana, pero es una necesidad. ¿Por qué? Porque el mundo, el gas es el que está de a poco desplazando a los energéticos industriales que venían del origen líquido, digamos, el fuel oil y demás. En Uruguay lo que ha sucedido es que el gas no termina de introducirse, digamos, en la industria. Hubo una primera evolución, después fracasó, después se fue mucho hacia la leña. En algunos casos todavía tenemos algo de fuel oil. Bueno, lo que queremos es que haya gas. Eso está bien, nadie lo discute. Lo que sucede es que igual el principal consumo del Uruguay en gas es la generación eléctrica térmica. Y esa generación es muy volátil, porque eso pasa cuando no hay lluvia cada tanto, mucho, y hoy en día, con la matriz que tenemos, es muy poquito. Se construyó una central térmica de ciclo combinado en Punta del Tigre y apenas se usa. Entonces, hoy la necesidad del gas es menor. En el contexto de menor agresividad con los renovables, que era el plan del 2010, había una cierta demanda promedio de gas que justificaba meterse en un proyecto de regasificadora, pero siempre dijimos con Argentina, porque si no la demanda no da. Además, una demanda volátil para un mercado rígido es complicado. Uno tiene que comprar gas con calendario y después no lo necesita o lo necesita. Siempre fuimos escépticos de ese proyecto. Cuando el gobierno se decidió hacerlo solo, mucho más escéptico. Después, además, tuvimos los fracasos del propio desarrollo de la obra, que son los que están ahora llevando el cierre. Peor no podía terminar. Peor no podía terminar. Tal vez podía terminar peor. Tal vez podía terminar con la obligación de comprar muchísimo gas que no necesitan. Claro, claro. Omar, volviendo a esto que dicen de la autonomía de los reguladores en la ley de urgente consideración, con esa autonomía, con esa capacidad que se le va a dar a los agentes reguladores, ¿se evita por completo, es imposible que se repita un endeudamiento como el que vivimos con ANCAP? No, son cosas distintas. Las decisiones financieras de un ente, las bien grandes, como el endeudamiento en el volumen que tú mencionas, porque acá pasaron varias cosas. Ahora hay cosas de endeudamiento y hay problemas de costos, y hay problemas de manejo equivocado de la caja. Son todas cosas que un regulador no hace. El regulador lo que hace es opina sobre... ¿Qué le pasa al mercado y a los consumidores? La calidad, la seguridad y los costos. Eso es lo que opina un regulador. Después el propietario es el que opina sobre hasta dónde te endeudás, qué proyectos de inversión puedes hacer a nivel macro. Y el gerente o el directivo es el que opina sobre las cuestiones más de mediano y corto plazo. Bueno, en ANCAP sucedieron varias cosas complejas a nivel más macro. Se tomó una decisión de comprar petróleo con una parte importante del petróleo prestado, digamos, a largo plazo. Y entonces eso dio un volumen de caja importante, que se usó en un montón de obras, pero resulta que esa caja había que pagarla. Y después, digo, es un desajuste financiero fuerte que no lo controla un regulador. Lo controla, sí, un directorio competente y eventualmente una oficina. O sea que este rol más preponderante de los reguladores no es un antídoto contra una mala gestión como la que... No, lo que puede ser un antídoto es un control mayor de lo que hacen los directivos. Omar Paganini, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buen año. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.